Para ganar, se necesita luchar. ¡Mañana! No te pierdas el gran duelo entre Fortaleza Fútbol Club Atlético Huila a las 2 y 55 pm hora del Este Tomar el balón ¡Jugar! Enfrentarse con los mejores y demostrar que para continuar se necesita pasión ¡Vivra con otro espectacular encuentro! Patriotas Boyacá, Independiente Santa Fe a las 6 y 25 pm hora del Este Vive la emoción del fútbol colombiano solo por Futbolmanía RCN